Lo último en Noticias Caracol. En Valledupar fue asesinado un exconcejal y líder del municipio de Chiriguaná, Cesar. Sicarios en moto le dispararon a la víctima cuando reparaba su vehículo en un taller. La víctima lideraba procesos comunitarios en defensa del medio ambiente en Rincón Hondo, en el centro de Cesar. Giovanni Carranza Castillo, de 45 años, exconcejal del municipio de Chiriguaná por el partido Cambio Radical. Fue baleado en este taller del barrio 12 de Octubre de la capital del Cesar. La víctima se encontraba reparando su vehículo cuando dos sujetos en motocicleta llegan y le impactan en repetidas ocasiones, quedando la persona en el lugar. El exconcejal lideraba procesos comunitarios en defensa del medio ambiente en Rincón Hondo, jurisdicción del municipio de Chiriguaná. No sabemos en estos momentos el motivo, qué pasó. Solamente lo sabe Dios y el sicario que mató a mis hermanos, lastimosamente. Nunca nos manifestó de que tuvo amenaza, nada de eso. La policía precisa que la víctima trabajaba en el transporte informal de pasajeros entre Rincón Hondo y Valledupar. Hasta el momento se están valorando todas las cámaras del sector. Esta persona se dedicaba al transporte informal intermunicipal. Con este caso se han registrado ocho homicidios en Valledupar en lo que va del año.